¿Querías tú piensas? Yo rendí para las somas y yo... ¡Gusto! ¡Gusto! ha-ha-ha- Studios y uh para tus conclusiones ¡Gracias, chagas y no te Y se corta la niña obleza A ti que va a soparo Y a un zorro Y a ti que va a soparo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!